¡Hola niños! ¿Cómo están? Estoy bien, estoy frío, pero bien, gracias. El segundo trimestre, cada que estoy poniendo las actividades, pienso mucho en que sean fáciles para ustedes porque entiendo, o más bien me pongo en sus zapatos y pienso en la de repente impotencia de no entender lo que estamos haciendo. De que de repente sienten que no aprenden, pero lo que no saben es que con el simple hecho de estar leyendo o contestando esas actividades, así las copien o no sé, la verdad es que no sé si de corazón las hacen como debe de ser cada quien investigando o si simplemente copian de otro compañero, no lo sé. Eso ustedes solamente lo saben, pero simplemente con eso ya lo están practicando el idioma, entonces me da mucho gusto que lo estén haciendo así y, bueno, más bien que lo estén entregando. Y pues nada, vámonos a la guía 2, trimestre 2. Ok, ahí aparece que estamos en... Ok, te pongo más o menos lo que te dije, bueno, un poquito de la explicación. Te recuerdo que las actividades se entregan solamente los viernes o si las entregas durante los otros días, pues te voy a responder el viernes, que sea día de clases, porque en vacaciones pues estuve recibiendo muchas, pero aún no he calificado hasta que estés viendo este video, seguramente lo voy a estar haciendo. Entonces, te pido que recuerdes que todas las actividades llevan estos datos, a la fecha chicos me siguen enviando actividades que no están pegadas en el cuaderno y que no tienen estos datos. Entonces es otra vez volverles a decir y pues eso retarda un poquito el registro de sus actividades y por eso es que se causan tantos whatsapps sin contestar, ¿ok? Es muy importante que lo hagan, que lo agreguen a sus actividades y que estén pegadas en el cuaderno y también es muy importante que se fijen cómo es que están tomando las fotos porque luego no me dejan ver que escribieron y pues no está padre eso. O sea, yo necesito ver qué están haciendo bien o qué están haciendo mal, yo les digo en qué están, cuáles son sus errores, ya si ustedes los corrigen, bueno, si no, pues ya es su rollo, ¿ok? Ok, esta es fecha de hoy, Friday, January 50, 2021, ok, first week, esta guía es solamente de tres semanas, precisamente porque luego se tardan más y bueno. Dice, resuelve el siguiente desafío, considera hacer más que una suma, quiere decir que no nada más vas a sumar. ¿Cómo es que tienes que hacer para lograr este resultado? Este, todo esto, pensando en inglés, Ya que encuentres como la razón del resultado, entonces te voy a pedir que en esta línea escribas el resultado en inglés, ¿ok? Entonces sería aquí, one, ay, espérenme, eh, tengo desacomodados los dedos, ok, ya, one hundred seventeen. Espero no estarles moviendo mucho, que ya no veo la pantalla, digo, la del celular. Ok, así sería la respuesta de, en la primera línea, one hundred seventeen. Luego, three hundred twenty nine, eight hundred thirty, y aquí la respuesta que encuentren. Si de plano se quebran la cabeza y no la encuentran y no le hallan como lógica, pues lo dejan pendiente, ¿ok? Y la próxima semana les digo que, ok, entonces, la dejamos, digo, en ese solo tienes que hacer eso. Luego, activity number two, les pongo las instrucciones con, en español, aunque no me gusta, para que no tengan ustedes este pretexto de que, pues, es que yo no lo entiendo. Entonces, fíjate bien, dice, une con líneas de colores los enunciados con las imágenes. ¿Por qué de colores? Porque luego es más fácil identificar cuál va con cuál, ¿ok? Entonces, he reads the newspaper every morning. ¿Cuál es la imagen que representa ese enunciado? Te voy a dar un tip. Cuando sea, cuando tengas ejercicios de unir, no precisamente tienes que ir en orden. Si tú te sabes, por ejemplo, o identificas otro más obvio, por ejemplo, taxi. You drive your taxi to work. Sabes que es un taxi. Entonces, rápidamente te vas a la de taxi, ¿ok? Por ejemplo, guitar. I play the guitar. Ah, ¿sí? Y ya dejas para el final las que, pues, más o menos no te sepas. Por ejemplo, aquí a lo mejor no tienes ninguna palabra que conozcas, entonces la dejas al final. ¿Ok? Es solamente de unir con líneas de colores. Luego, bueno, de todos modos te los voy a decir para que los practiques tú también. Number one, he reads the newspaper every morning. Number two, I play the guitar. Number three, she writes her hearts. Number four, we fly to Las Vegas for Christmas. Number five, he helps grandma to cross the street. Number six, you drive your taxi to work. Seven, she kisses her baby before to sleep. Eight, we like pizza. Nine, they go to the beach each year. Ten, he enjoys series in Netflix. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, si te fijas aparecen en negritas unas letras. Eso es para que recuerdes que si estamos hablando de he, she o it, siempre el verbo tiene que ser diferente. ¿Ok? Cuando estamos hablando de tiempo presente. Hasta ahorita solo hemos aprendido el tiempo presente con los pronombres. Ahora, acá, ¿qué crees? Activity number three. Lee las palabras y escribe el enunciado en orden. Helps to grandma she cross street there. Ah, entonces tienes que acomodar para que diga algo congruente. ¿Ok? Ah, y aquí voy a tener un error, miren. She helps grandpa to cross the street. ¿Ok? ¿Cómo lo hiciste con él? Iniciaste con she y luego helps grandpa to cross the street. ¿Ok? ¿Cómo? Mira, te voy a dar dos tips para estos enunciados. Están súper fáciles porque inician con mayúscula los enunciados, ¿verdad? Entonces, en cada uno de los ejercicios hay una palabra con mayúscula. Entonces, de cajón, o sea, de ley, esa va al principio. Y la última, les puse aquí el punto final. Entonces, ya tienen por lo menos la primera y la última. Ahora, si lees bien, sabes que va a estar súper fácil porque se parecen mucho a estas, ¿no crees? Bueno, yo creo, no sé. Chécalo. Luego tenemos activity number. ¡Ay, no! Ya, eso es todo porque este es second week. ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Woohoo! ¡Very good, kids! So, this is all for today. Remember, remember, please write this information in your activities. Si realmente quieres que... Perdón, si realmente quieres mandar solamente una vez tus actividades sin que te diga te falta esto, te falta esto. Por favor, solamente chécalo y hazlo así, ¿vale? Thank you so much. See you next class. Bye.